No os lo vais a creer, ha pasado algo, algo, algo con lo que poder hacer un vídeo en este canal, ha pasado, por fin, ya, como dos semanas que no encontraba nada para hacer ni siquiera un informativo, vale, o sea, no pasaba absolutamente nada, eh, no había ni declaraciones de estas de jefes de equipo diciendo, guau, este año nuestro coche, este año nuestro coche va a correr como un demonio, eh, no, ni eso, porque como eso ya pasó en febrero, pues, digamos que se han cansado de decirlo, vale, pero por fin han pasado, ha pasado algo. Tampoco es algo ultra relevante, vale, pero me sirve para hacer un vídeo y dejar de tener este canal en barbecho, vale, porque a mí me da lastimita, o sea, a mí me gusta hacer vídeos para YouTube, pero es que si no pasa absolutamente nada, y tampoco tengo tiempo para grabar las otras cosas que quiero hacer, porque soy una persona que no sabe administrar su tiempo, pues, algo, algo necesitaba yo. Williams ha pintado el coche de nuevo, vale, si estabais un poco perdidos, que no pasa nada, yo entiendo que la vida a veces te distrae, la vida te distrae, la vida está llena de distracciones, tú quieres hacer algo, tú quieres centrarte en algo, y la vida te distrae, vale. Eh, eso igual ha pasado con algunos que no os hayáis enterado, que Williams y Rocket, pues, ya no están juntos, ¿os acordáis esa pegatina roja preciosa que tenía el Williams cuando iba a empezar la temporada en marzo, eh? Old school, Fórmula 1, ya es Fórmula 1 vintage, aquello de empezar la temporada en marzo, eso ya es Fórmula 1 vintage, vale. Pues ese coche, que a mí me gustaba, vale, era bonito, no me acuerdo donde lo puse en el ranking de coches, pero a mí me gustaba, pues ya no va a existir más, eh, quedará para las reliquias, para los recuerdos y para nuestros corazones, pero a partir de ahora el Williams, pues, será como veis en la foto, vale, que os habré puesto en pantalla, es un diseño más agresivo, vale, ya sabéis que aquí cuando se presenta un nuevo coche, cuando se presenta un nuevo coche, aquí lo que hacemos es analizarlo técnicamente, chapa por chapa, vale, así que vamos a hablar de la línea y los colores. Este diseño, vale, es mucho más agresivo que el diseño con las líneas, con las pegatinas rojas de Rocket, aunque para mí es un poquito menos llamativo, vale, digamos que el de Rocket con las pegatinas rojas, pues era muy llamativo, muy vistoso, muy, muy, muy cartoon, no sé cómo decirlo, vale, me parecía original, tenía su personalidad, pero es verdad que este diseño, aunque quizá no destaque tanto, es mucho más agresivo y más estilizado, vale, a mí me recuerda al diseño del año 2019, este diseño con aquellas líneas difuminadas, que ese diseñador, pues ese día no tenía confianza en sí mismo y lo diseñó con las líneas, o sea, no sabía si ponerle líneas o no y las difuminó como diciendo yo, yo que no estoy seguro de esta decisión y yo las pinto así, las difumino y ya tú piensas si son líneas o no, vale, ese diseñador no tenía el suficiente awareness, vale, pero este año ha llegado un diseñador con la awareness de Valtteri Bottas, vale, se lo ha cedido un poquito y ha pintado líneas con decisión, vale, ha pintado líneas contorneando los laterales del coche y ha dado un diseño mucho más estilizado y agresivo, vale, ese azul clarito es prácticamente el mismo que el del año pasado, pero acompañado de líneas azul, no diría que es negro, diría que es un azul mucho más oscuro que ayuda a contornear las líneas del coche, vale, hacer el coche más agresivo, si tú coges un coche, vale, y en los morros, en la línea de los morros, les pintas unas líneas, esas líneas parecen mucho más afiladas y ese coche es mucho más agresivo, o sea, ahora cuando Hamilton los vaya a doblar por tercera vez en una carrera, se lo va a pensar dos veces, eh, porque va a decir, uy, que coche más agresivo, cuidado, o no, vale, o no, seguramente no, van muy rápido los coches, no distinguen líneas, cuando vas a 300 por hora, no distingue las líneas de otros coches, pero nosotros como tenemos teles HD, que se ve todo muy bien, pues, pues sí, sinceramente, este coche me gusta, vale, me gusta, no sé si más o menos que el otro, que el Rocket, vale, creo que no hay que, no hay por qué discutir sobre todo en la vida, vale, he visto gente diciendo, pues a mí me gusta más el viejo, pues a mí me gusta más el nuevo, a mí me gustan los dos, vale, reconozco cada uno con sus cosas buenas y con sus cosas malas, no, eh, las pegatinas de Rocket le daban cierta originalidad, pero claro, lo que no le daba es dinero, vale, entonces han tenido que romper relaciones contractuales y aumentar, pues, otras, ¿no? Ahora Sofina es más grande, Acronis también, la Bacha, yo no sé si estaba antes, no lo sé, vale, sinceramente, y luego están las pegatinas donde pone Williams, que básicamente donde pone Williams es por no poner insert your logo here, vale, que no me acuerdo qué equipo hizo aquello, vale, o sea, hubo un equipo en Fórmula 1 hace 10 o 15 años, que puso directamente insert your logo here, es que no me acuerdo quién fue, hacemos el periodismo y lo busco, hacemos el periodismo, a ver, hacemos periodismo de investigación y lo buscamos, venga, vamos a hacer periodismo de investigación, periodismo de investigación, periodismo de investigación, está haciendo Alfonso periodismo de investigación, vale, ya he hecho el periodismo de investigación y fue a España, vale, sabía yo que no fue hace mucho y fue a España, que puso cosas como insert your logo here, disculpe you, o sea, estaba muy gracioso porque el coche era relativamente bonito, pero en vez de ser publicidad, pues, eran mensajes para que les patrocinaran, así que me gusta, en vez de hacer eso, pues, Williams ha decidido poner Williams, o sea, bien, vale, ahora mismo tú lo ves y dices, guau, qué bien quedas, azul marino, si entra una marca, vale, que su color corporativo es el verde, esa Lerón va a ser verde, o sea, pero es normal, vale, igual empeora el diseño del coche, pero hace que sea rentable, que al final es lo que buscan, entonces, a mí me gusta el coche, en definitiva me gusta, me gusta mucho más que el de 2019, vale, tanto la versión de Rocket, como la versión sin Rocket, y no sé, quedaos con el que queráis, vale, o sea, a mí me gusta un poquito, si tengo que elegir, vale, vamos a elegir, vamos a mojarnos un poquito, me quedo con este, vale, me quedo con este porque es el último que he visto, soy así, a veces para algunas cosas soy así, no puedo evitarlo, entonces, me quedo con este, pero el de Rocket también era muy bonito, no pienso rehacer el ranking de coches, vale, no pienso rehacerlo, me lleva mucho tiempo esa tontería, vale, no pienso rehacerlo, se queda así, vale, se queda así, ya está, tampoco lo muevo de posición, seguiría en la misma, así que, ya está, cuando veáis ese vídeo, si lo volvéis a ver, el de ranking de coches, pues os imagináis, vale, donde sale el de Williams con Rocket, pues que sale este nuevo, vale, ya está, hacéis el esfuerzo mental vosotros, yo no lo voy a hacer. Vale, y esta noticia sí que es importante, esta noticia sí que me parece interesante porque, seguro que lo sabéis, porque sois gente muy lista, la Fórmula 1 hace una semana, semana y media, más o menos, lanzó una campaña por la diversidad, vale, con el lema, We Race As One, si no me equivoco, efectivamente, We Race As One, que por cierto, ya lo hemos visto en el Williams, que tenía la banderita arcoiris, que es la que han usado, porque dicen que representa la igualdad, puedo estar de acuerdo. Y esto está bien, vale, o sea, está bien, si te preguntan si estás a favor o en contra de la igualdad y la diversidad, pues lo suyo es decir que sí, vale, o sea, como marca global, como marca internacional y tremenda, como es la Fórmula 1, tienes que mostrarte a favor de estos movimientos. Pero por suerte, por suerte, no se va a quedar solo en cuatro pegadinitas y ya, que es lo que me temía, sino que han dicho, vale, Chase Carey ha donado un millón de dólares para poner en marcha una fundación que ayudará a personas de grupos menos representados a tener una carrera en automovilismo, vale. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de banderitas y de tonterías que no sirven para nada, van a hacer cosas útiles de verdad, vale. La F1 dice que el papel de esta nueva fundación, voy a leerlo literalmente, será financiar principalmente, pero no exclusivamente las prácticas y aprendizajes en la F1 para grupos poco representados, para que tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y tener acceso a una carrera prometida en el deporte. ¿Qué quiere decir? Vale, que van a montar una fundación para llevar la Fórmula 1 a países en los que no tienen acceso a la Fórmula 1, vale. Y esto no es solo buscar nuevos pilotos, esto no es solo buscar el nuevo talento del volante que va a nacer en Burkina Faso, vale, porque eso será muy complicado, pero a lo mejor puedes poner una escuela de ingeniería, vale, automovilística, yo no sé cómo llamarlo, en países menos desarrollados que Europa, Asia y América, que es donde salen todos los pilotos, y conseguir que a lo mejor pues haya niños en Nicaragua que resulta que tienen un cerebro maravilloso y pueden ser unos ingenieros tremendos para la Fórmula 1, vale. Y son países que por lo general no tienen acceso a algo tan caro y tan elitista como es la Fórmula 1, y esto de verdad solamente puede ser positivo, vale, tanto para encontrar ingenieros, para encontrar personal, como para encontrar pilotos también, por supuesto, o sea, no os creáis que la única gente que nace con un talento para conducir rápido coches son de Europa, Asia o América o países súper desarrollados, no, vale, o sea, también hay chavales, que seguramente hay algún chaval que ha nacido en los últimos 100 años en el Congo, vale, que igual tiene un talento espectacular para conducir un volante, pero no ha podido demostrarlo porque igual no hay ni coches en su pueblo, vale, entonces está bien acercar esta diversidad porque al final cuanta más gente haya, cuanta más gente tenga acceso a poder desarrollarse como piloto, como ingeniero, como lo que sea, más talento veremos, vale, si solo reducimos los pilotos a un grupo selecto de países, pues evidentemente el talento siempre va a ser menor que si aspiras a poder encontrar pilotos en cualquier país del mundo, que aún así será muy complicado, vale, y habrá que ver bien cómo se desarrolla esta campaña, pero esto sí me parece útil, sí me parece un buen mensaje de la Fórmula 1, sí creo que es necesario, poner banderitas y decir que estamos todos en contra del racismo, pues evidentemente, vale, o sea, no somos, o sea, no, no la dirige un monstruo, vale, la Fórmula 1, pues claro que estás en contra del racismo, solo faltaba, vale, y que estás a favor de la igualdad de la diversidad, eso está muy bien decirlo, vale, está muy bien poner banderitas en los coches, a mí no me molesta, vale, me parece bien, lo que no está bien era quedarse ahí, lo que no estaba bien era quedarse ahí, que era lo que me temía, pero no, vale, van a hacer esta fundación, yo sinceramente espero que no se quede en palabras y ya está, vale, que se haga de verdad y que dentro de unos cuantos años podamos ver pilotos de nuevos países o mecánicos de nuevos países y gente nueva y diversa en la Fórmula 1, vale, creo que es necesario, insisto, porque el talento puede estar en cualquier sitio, es que el talento no está solo en países desarrollados, el talento puede estar en cualquier sitio, vale, entonces solamente veo cosas positivas aquí, y todo esto pues será impulsado por los pilotos y los equipos, vale, de hecho si no me equivoco creo que Hamilton ya había fundado la Hamilton Commission protagonizada por Lewis Hamilton alrededor de la figura del piloto Lewis Hamilton, vale, pero, o sea, todo es como el meme este de Jacobs, Weimar, Jacobs y tal, pues con Hamilton, no sé, veremos, espero que sea útil, vale, espero que sea útil, sinceramente. Mira, aquí pone, el grupo especial de trabajo se centrará específicamente en la identificación de las oportunidades de empleo y educación para los grupos poco representados en toda la F1, incluyendo estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y las acciones necesarias para abordar esos hallazgos. Es decir, que esto evidentemente va más dirigido a buscar nuevos ingenieros que nuevos pilotos, pero oye, una cosa puede llevar a la otra, es decir, que esto está más orientado a buscar más bien nuevos talentos en el apartado de la ingeniería que en el apartado de los pilotos, vale, pero una cosa puede llevar a la otra, quién sabe, o sea, evidentemente es más barato y más rentable enseñar a alguien ingeniería que enseñarle a conducir muy rápido un coche, porque un kart y una carrera en karting es carísima, vale, y eso quizá no se puede hacer con tanta facilidad, pero, de verdad, o sea, me parece bien, es que no creo que esto te pueda parecer mal de ninguna manera, o sea, no me imagino a alguien que diga, pues yo no quiero la diversidad, yo no quiero diversidad en la Fórmula 1, yo quiero que solo haya pilotos europeos, asiáticos y americanos, pero americanos con dinero, eh, los que no tienen dinero no, o sea, y si hay alguien así, ahora mismo bien de este vídeo, eh, puedes desuscribirte, por favor, vale, y, o sea, si alguien piensa, no, 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 pues la Fórmula 1 solo debería ser para gente con muchísimo dinero, te puedes ir del canal, una cosa es que lo sea, vale, una cosa es que lo sea, porque las circunstancias para ser piloto en Fórmula 1 debes ser de clase media alta como mínimo, vale, media alta como mínimo, eh, pero intentar luchar por que esto cambie, solamente lo veo positivo, vale, solamente veo algo positivo aquí, pero bueno, en mi opinión, y por supuesto, como yo soy influencer y a lo mejor tú no, pues yo tengo razón, vale, lo siento. Y hasta aquí más o menos lo que quería contar, tampoco te creas que han pasado muchas más cosas, vale, o sea, lo de Williams, pues era llamativo, me apetecía comentar el nuevo diseño del coche y discutir un rato cuál es mejor, si este o el de Rocket, eh, insisto, quedaos con el que queráis, a mí me gustan los dos, y lo de la diversidad de la Fórmula 1, vale, que por fin demuestra que va a hacer algo importante, vale, porque las banderitas quedan muy bien para Instagram, para hacer campañita por Instagram, pero lo suyo era hacer algo de verdad, vale, y esto parece que va a ser hacer algo de verdad, así que yo estoy contento con mi Liberty, vale, más o menos estoy contento, a mí me gusta lo que hace Liberty, en general, creo que Liberty hace las cosas bien, no me ha gustado mucho lo de los grafismos del otro día que comenté en el vídeo, vale, pero veremos, vale, veremos qué pasa, también hay que verlo en carrera, vale, si es que al final, al final lo importante es que empiecen las carreras ya, para tener algo de Fórmula 1 real de lo que hablar, vale, así que nada, gracias a todos por verme un vídeo más, si os gustan estas cosas, por lo que sea, porque te puede gustar, o sea, puedes tener el gusto súper atrofiado, vale, y disfrutar de este tipo de vídeos, dale like, suscríbete si no lo has hecho todavía, y sígueme en Twitch, en Twitch estoy súper activo, de hecho los dos últimos vídeos de este canal son resubidos de Twitch, vale, editados y tal, montados, y ha habido gente que me ha dicho, esto me parece un poco irregular, parece que ya no te trabajas vídeos, y son los dos vídeos que más han funcionado, vale, o sea, los que más visitas tienen del último mes son esos dos, así que bueno, gracias, imagino, y ya está, vale, eso, si me seguís por allí, pues tenéis, pues tenéis, eso, más, más yo, vale, o sea, hago como 3-4 directos a la semana, caen fácil, y ya está, y podéis disfrutar de mí y mi presencia física, vale, esta presencia tan atractiva que veis ahora, podéis disfrutarla también en esa red social, y luego tengo Patreon, que los que me apoyáis sois, pues, las mejores personas del planeta fácilmente, Twitch también me apoyáis muchos con las suscripciones, de hecho me apoyáis tanto que el otro día acabé comprando dos banderas de Haas, vale, y una la voy a sortear entre los subs de Twitch, y, y, es que me río, porque yo no quería haberme comprado dos banderas de Haas, o sea, no querría haberme comprado una bandera de Haas y me compré dos, vale, así que nada, cuando lleguen, pues las sortearé entre los subs de Twitch y los Patreons, por supuesto, vale, y ya está, y esas son novedades, novedades de mi vida que os perdéis, si no me seguís en todos lados, en Twitter, si me seguís en Twitter, más o menos es como el hub central donde conecto con todo, vale, así que ya está, voy a volvernos a ponerle a otro, vale, que la música que me hizo Rafa está, está muy chula, está muy chula, lo que pasa es que Rafa es tontísimo, es una persona a la que yo quiero mucho, pero es muy tonto, vale, y no me quiso cobrar por este trabajo, yo le dije, Rafa, me compones una canción, ¿cuánto me cobras y tal?, porque él se dedica a hacer estas cosas, me dijo, no, ¿cómo te voy a cobrar?, y yo, claro que me vas a cobrar, y no me ha querido cobrar, vale, entonces, eh, entonces dije, pues nada, vale, es lo que tú veas, al menos yo desde aquí, eh, os quiero dejar claro que es una persona tontísima, pero con mucho talento, vale, así que aquí os dejo su outro, es que es preciosa.